Las Eferitas de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Tercer número seleccionado Atentos Es el 38 Repito los tres números ganadores 94, 22 y 38 Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados Rápidamente vamos a conocer el primer número ganador Primer dígito Atentos Es el 4 Segundo dígito Preparados Es el 6 Primer número ganador 46 A continuación conoceremos el segundo número premiado Primer dígito 1 Segundo dígito Atentos Cero Segundo número ganador 10 Repito 46 y 10 Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con el juego más popular de la familia Loto Como pueden notar en esta máquina tenemos 10 Eferitas enumeradas del 0 al 9 Asimismo en esta segunda máquina tenemos 10 Eferas enumeradas del 0 al 9 Cada máquina selecciona un dígito al azar Al unir los dos dígitos formará el número ganador Que dirá tu suerte en esta linda mañana Conocemos el primer dígito seleccionado Atentos Es el 6 Segundo dígito Atentos 7 Número ganador de la diaria 67 Con su símbolo de sueños Vaca En el cuadro del cuerpo está representado por el brazo izquierdo Otros números que le relacionan 68 y 39 Preparados conoceremos el número ganador para más 1 pendientes Y este es el 5 Repito el número ganador de la diaria 67 Vaca y para más 1 67 más 1 más 5 Muchas felicidades Repito El número ganador de la diaria es el 67 y para más 1 67 más 5 Muchas felicidades Loto te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto